Bueno, durante el 2019 se mantuvo el trabajo, la obra nunca fue interrumpida. Sí somos cautelosos, bueno, se va invirtiendo de acuerdo también a los excedentes que va dando la mutual, generando la mutual. Se trabajó durante el año pasado en todo lo que es interior, cocina, baños, sala de máquinas, bueno, el sector de caja, el nuevo sector de caja que fue hace un par de meses, eso solamente lo tenemos implementado, pero también todo en una preparación de una etapa, en la segunda más importante desde el comienzo de la obra, que ya hace 3 años, que es todo el cambio del frente integral y la fachada de la mutual y el cierre de obra de toda la parte nueva. Eso, bueno, implicó todo un trabajo y una inversión que, bueno, se ve plasmada ahora a partir de enero, donde, bueno, todo ese trabajo exterior, se ve como que la obra comenzó, pero, bueno, se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ahora viene una etapa, como te decía, la segunda más importante, donde se cambia todo el frente, son aproximadamente 5 meses de trabajo, vamos a incomodar mucho a los socios, ya lo estamos haciendo porque, bueno, implica todo el desmantelamiento de la parte del frente y de su cambio, así que se va a hacer un cerco externo y otro interior, vamos a demandar, bueno, mucha paciencia de parte del asociado, porque, bueno, no va a ser fácil estos meses próximos que vienen para la mutual, no solamente para el asociado, sino también para el personal, para la organización en sí, es un cambio importante y se va a cerrar toda la parte nueva. ¿Cuándo hablan de cerramiento, de qué tipo? Es un perfil de aluminio con todo lo que es vidriado y después va con una fachada, es como una... ¿Texturado exterior? Sí, texturado exterior, eso se va, dentro de 3 o 4 meses se va a ver, ¿no? Bien, y después se trabaja en el interior de la parte nueva, o ya es, digamos, porque la estructura de la parte nueva da la sensación de que ya está. La estructura ya está, se hace el cerramiento, bueno, después quedará la última etapa importante donde son más las terminaciones, las instalaciones, ¿no? Ahí no tenemos fecha todavía de implementación de esa parte, ¿no? ¿Esa parte es más cara aún? Y es la parte más cara, sí. Queda para el final, en base a los recursos. No ponemos fecha. Pero por lo cierto, es que por los próximos 5 meses vamos a tener los San Carlos un movimiento interesante en la mutual. Sí, muy importante. Así que, bueno, vuelvo a pedirle paciencia porque, bueno, todo este movimiento ocasiona incomodidades. Fíjate ahora, bueno, ya tuvimos que anular la puerta de ingresos, es otra, la atención del turnero es diferente, bueno, vamos a pedirle paciencia, ¿no? Vemos una remodelación en la vereda y uno dice, bueno, esto en teoría llevaba poco tiempo y me decía fuera del micrófono, nos encontramos con complejidades, con dificultades que tiene toda obra. Sí, sí, eso es habitual. Todo el mundo sabe que cuando vos te largás a una obra, tocás, aparecen cosas, como por ejemplo aparecer un pozo negro, bueno, el piso no estaba tan compactado, hubo que compactarlo, bueno, comprar arena, cal, sacar el árbol, tapar esos pozos, bueno, la parte del centro comercial también que compartimos, también tiene su complejidad, bueno, pero bueno, eso hay que... en una obra no podés prever todo, siempre aparece alguna incontinencia. ¡Gracias!